bienvenidos a un nuevo vídeo y es que ya tenemos una nueva membresía en el mercado financiero mexicano y se trata de clar pero hay algo bueno con esta membresía de clar y es que es gratis pero se tiene que cumplir con ciertos requisitos y además esta membresía si tiene muy buenos beneficios o al menos yo si los considero buenos vamos a irlos viendo poco a poco pero todo comenzó el día de ayer cuando clar compartió la siguiente imagen en sus redes sociales que dice plus vamos a cambiar la forma en que recibes beneficios yo cuando leí cuando vi esta imagen que publicó clar obviamente inmediatamente dije es una membresía va a lanzar sus propias membresías y estaba esperando a ver cuánto iba a costar esa membresía y cuáles iban a ser los beneficios pero no resulta que la membresía es gratis y que tiene buenos beneficios vamos a verlo ahora y horas después empezaron a salir las imágenes ya directamente del beneficio de la membresía como lo podemos ver aquí en esta imagen cuando se ingresa a la aplicación de clar aparecen tres programas que aparece el programa light que es el programa que prácticamente tienen todos que consta de utilizar la cuenta y verificar tu identidad si cumples con estos dos beneficios vas a tener el plan light pero además del plan light aparece plus y aparece premium no y el que nos importa es el plus porque aquí lo vemos en la imagen que dice plus cuáles son esos beneficios y cuál es el costo del plan plus bueno primero que nada hay que ver que es una membresía o un plan gratis y aquí lo podemos ver en esta siguiente imagen que dice aplica para nuestro plan plus cumpliendo cualquiera de estos criterios y aquí les voy a pedir que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan de estos criterios consideran que son elevados consideran que están bien porque con base en estos criterios vienen los beneficios no y aquí podemos ver esos criterios dice aplica para nuestro plan plus cumpliendo cualquiera de estos criterios cualquiera de los dos o sea no necesitas cumplir los dos con uno basta y dice gasta más de tres mil pesos mensuales en total de tu cuenta claro o sea que al final de mes haya realizado gastos en tu cuenta de tres mil pesos por ejemplo pagaste el teléfono pagaste tu despensa y que al final de mes acumulen tres mil pesos con eso vas a conseguir el plan plus y el siguiente criterio es mantén un saldo activo en inversiones de al menos quince mil pesos el saldo activo puede ser en una o varias inversiones que significa que vas a tener que tener 15 mil pesos invertidos en tu cuenta clar que no vas a poder mover y así mes a mes vas a tener el plan plus que piensan de este criterio porque hago tanto énfasis en esto porque vamos a ver los beneficios que va a tener y tomando en cuenta que es gratis y se cumple con estos criterios entonces vamos a ver esos beneficios y es que cuando se adquiere el plan plus o cuando se obtiene el plan plus como lo podemos ver aquí plus el programa que te da efectivo por todo esto es lo primero te va a dar cashback y te va a dar mejores tasas de inversión aquí lo podemos ver y dice mejoras en efectivo mejores rendimientos y dice dinero adicional en tus rendimientos hasta 17 por ciento anual ojo es la tasa más alta del mercado en inversión descuentos exclusivos reembolsos y descuentos exclusivos en tus marcas favoritas y también dice aquí abajo cashback te regresamos efectivo en tus compras más frecuentes ahorita vamos a ver lo del cashback primero vamos a ver lo de las tasas de inversión y es que aquí las tenemos si ustedes tienen el plan plus van a conseguir las siguientes tasas de rendimiento que son plazo de inversión fija a 7 días 12.5 por ciento 30 días 15.0 por ciento 90 días 16 por ciento aquí el 16 por ciento ya es muy buena 180 días a 16.5 por ciento y 365 días o sea un año a 17 por ciento la tasa de rendimiento aquí lo vemos tasa clar plus más grande que hay en el mercado sin importar la sofipo es la tasa más alta que hay pero obviamente para conseguir la tasa se necesita tener el plan plus y cumplir con los requisitos que ya vimos anteriormente otra cosa que también es importante decir aquí es que es plazo a inversión fija qué significa esto significa que la inversión se tiene que realizar a un plazo ya sea 7 días o hasta 365 días y que tus recursos o sea el monto que inviertas se va a mantener invertido todo el plazo o sea vas a tener que hacer una inversión y ya no vas a poder disponer de esos recursos porque no los vas a tener a la vista es importante esto ya que al momento de que hagas la inversión esos recursos ya no van a estar a la vista esto con el objetivo de que se pueda conseguir el 17 por ciento entonces yo considero que vale mucho la pena pero esa es mi opinión déjenme aquí en los comentarios ustedes qué opinan sobre esto y ahora sí vamos a ver también el cashback que nos menciona el plan plus y aquí lo tenemos el programa de cashback qué cashback va a tener la cuenta de clar bueno 3% en telecomunicaciones al momento de que hace recargas telefónicas cuando pagas tu teléfono en tu casa o cuando pagas tu internet si tú pagas con tu cuenta declar vas a obtener 3% de cashback también vas a tener 2% de cashback en movilidad esto es en didi y en uber si tú por ejemplo pides un uber pides un didi para que te transporte a otro punto de tu ciudad te van a regresar el 2% y un 1% de cashback en todas las compras que realices en supermercado esto es el programa de cashback que va a tener obviamente nuevamente repito el plan plus hay otro plan como lo podemos ver aquí que es el plan premium pero ese plan premium es privado es un plan que únicamente se puede conseguir por invitación qué significa significa que clar necesita enviarte una invitación para que tú puedas unirte al plan premium tú no puedes unirte cumpliendo los requisitos necesitas una invitación y por lo que estuve viendo esa invitación depende de tu historial crediticio si tú tienes un mal historial crediticio nunca te va a llegar esa invitación porque depende del historial crediticio pero si tú tienes un muy buen historial crediticio y además ojo importante utilizas los programas de crédito de clar entonces te puede llegar este plan premium me voy a poner investigar para traerles un vídeo hablándoles sobre este plan y para ver qué tan bueno es ya que por el momento no tengo información solamente del plan plus que es lo que estamos viendo en este vídeo el plan light obviamente es el que tienen todos al momento de abrir su cuenta pero cuéntenme ustedes qué les parecen estos beneficios del plan plus les parece que los requisitos para tener este plan son exagerados o sea gastar 3 mil pesos mensuales o mantener un saldo de 15 mil pesos en inversiones o consideran que vale la pena yo considero ojo y esta es mi opinión que si vale la pena pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes si consideran que vale la pena si no consideran que vale la pena los leo y nos vemos en el siguiente vídeo